Hola, Sagitario. Hoy es sábado, 11 de mayo de 2019, y aunque para un Sagitariano o Sagitariana es algo complicado mantenerse sereno y tranquilo o tranquila frente a las diferentes circunstancias, la lección que te da la vida hoy, en este día, es de no perder tu paciencia y tu compostura, pase lo que pase, porque en la mañana de hoy se presenta algo confusa en el amor. Mantén abiertos los canales de comunicación con todos a tu alrededor. La influencia astral que está sucediendo ahora te colocará frente a un escenario nuevo en tu terreno amoroso en el que tu personalidad Sagitariana brillará como nunca antes. Por otra parte, te asombrarás de lo que se desarrolla frente a tus ojos y en estos días te, sobre todo, sentirás en un cauce hacia una nueva dirección sentimental. Digamos que es como que todo se renueva, todo se mueve. Hoy, con la vibración astral que estás recibiendo, sientes una unión feliz con amigos y otras personas que se te acercan. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, este es un excelente periodo para irte preparando a fin de solucionar esas cuestiones pendientes y no dejar nada a la casualidad. Mientras más orden tengas en tu vida, mejor podrás enfrentar tus asuntos de salud y aprovechar la gran energía vital que ahora envuelve a tu signo con el tránsito presente. En cuanto al trabajo, estás muy claro o clara en todo lo que te propongas hacer. Evalúa bien los resultados que estás obteniendo en tu trabajo actual y saca cuentas para ver cómo puedes hacer algo extra sin afectar a tu calidad de vida. Si te aplicas a pesar de las soluciones que puedan ser contradictorias, verás cómo en tu mente te llegan nombres, ideas y conceptos buenos para aplicar. Este periodo es de realizaciones muy poderosas en tu trabajo. Te sirve tanto si ya estás trabajando en algo estable para mejorar lo existente como para buscar algo alternativo o complementario. En cuanto a la economía, se acerca el momento del dinero, pues un sueño revelador te colocará en el camino correcto para que hagas el contacto necesario a fin de comenzar a ver el desarrollo que anhelas para tu vida económica. Hoy es tu sábado de la fortuna y de los contactos sociales que determinarán el rumbo que llevará tu economía en esta próxima etapa. En cuanto al amor, hoy es un día en el que este ciclo es de alta realización en tu vida, ya que el amor te tocará en diferentes lados de tu existencia. Tal vez sea el regreso de una persona querida que hace mucho que no ves o una buena noticia que recibes de alguien ausente. Lo interesante es que a partir de ahora empiezas un ciclo diferente en tu relación y si tienes una relación estable, lo notarás. Obviamente también tienes que poner de tu parte, Sagitario. No todo se te va a dar así como así, pero como tienes una personalidad irresistible, seguro que todo ayuda para ser más feliz todavía. La situación que tienes en cuanto a si estás soltero o solteras, que estos próximos días te asombrarás de quienes se te acercan, de cómo se te acercan y de las confesiones que vas a escuchar. Así que abre la mente, open mind y déjate llevar. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es moderada por la mañana e irá en ascenso. No va a ir bajando, sino que va a ir ascendiendo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el efecto astral que trae a tu vida sentimientos profundos y muy sinceros. En negativo, cuidado con insistir en algo que sabes de antemano que no va a funcionar de esa forma y cuidado con obstinarte en algo que no merece la pena, en lugar de variar y considerar otras opciones. Por lo tanto, esto es muy extraño que te suceda porque tú eres un signo muy flexible mentalmente. Digamos que no sueles tener la mente demasiado cerrada. Eres un signo tolerante, abierto, eres de los que piensan que si no sale algo por un lado, pues ya saldrá por el otro. Y eso también es muy interesante que lo valores. En cuanto al aspecto de los estudiantes, este último punto es vital, porque si ves que algo no te está saliendo de una forma, al final terminarás dándole un enfoque diferente. Ni mejor ni peor, solo diferente. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes diversión, estabilidad, paciencia y armonía. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro, hoy con Tauro tienes un día estable, ideal para inicios de empresas, inicios de relaciones, inicios de lo que sea. Así que, o confesiones de última hora, que también es interesantísimo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo fluye mucho la inteligencia emocional y también la inteligencia estratégica. En negativo, lo que tienes que evitar es discutir con alguien del signo de Libra. Bueno, en general deberías evitar no discutir con nadie, por supuesto, pero hoy la tendencia negativa es con gente del signo de Libra, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. Hasta mañana.